Tuve la invitación por parte de mi amigo Félix Uribe, que es el encargado y patrocinador de este equipo, y es amigo de toda la vida, jugamos juntos en las infantiles, y pues se dio la oportunidad, y no hay que descansar porque hay que llegar listo al Pacífico. Oye, importante tu presencia, vienes de un gran verano, es importante también mantenerte como dices. Así, como tal, hay que mantenerse entrenando, y sobre todo, vi la iniciativa que tuvieron de tener otra vez una liga semiprofesional, y por qué no apoyar al talento tabasqueño, y poder estar aquí compartiendo con mi familia y con todos mis amigos. Importante también la apertura que hay para esos peloteros locales, que quieren desarrollarse y crecer y encaminarse, y tomarte como ejemplo. Exactamente, imagínate, esto es parte de, o sea, a mí me gusta también venir aquí, convivir con la gente, y sobre todo que el béisbol, que aquí en Tabasco siempre ha sido de los mejores del sureste, pero ahorita con esta oportunidad que tenemos otra vez una liga semiprofesional, yo creo que es algo importante, sobre todo para la juventud. Bueno, pues ya sabes, los números ahí están plantados, pero bueno, hay que conservar lo mismo de siempre, Juan Pablo Ramas, donde quiera que vaya, va a seguir siendo el mismo pitcher, y entonces, pues sí, agradecido con Diosito por esa oportunidad, se dieron las cosas, a pesar de que el béisbol ahorita no es como antes, ahorita sí está súper difícil, pero sobre todo para el talento mexicano, entonces, agradecido con esa oportunidad de haber ganado, agradecido con Diosito a mi abuelita que está en el cielo, que yo sé que siempre me apoyó, y salimos con 10 victorias, y pues estamos en el top 3. Juan Pablo, ¿cuántas salidas esperas tener aquí en la liga tabasqueña? Bueno, yo creo que me voy hasta en septiembre, entonces probablemente van a haber unos 2 o 3 fines de semana por aquí. A trabajar fuerte para Naranjeros. Así es, preparándome, ya empezamos hoy, entonces, darle durísimo con todo, porque una liga mexicana en el Pacífico espera al Tigre. Oye, Juan Pablo, también con Olmecas, ¿ya acuerdo para el próximo año? Ah, por ahí vienen sorpresas, ya no se puede decir todo, pero a mí me gustaría quedarme aquí en Tabasco, ya tuve el acertamiento con el señor Daniel, y de verdad que ahí está abajo y tire para rato. Exactamente, que vengan aquí a Paraíso, el próximo fin jugamos en Comalcalco, en la isla, creo que también está Undoacán, Jalpa, ¿no? Algo así, ¿eh? Entonces, para que vengan y apoyen, vengan al municipio a ver al Tigre tirar un ratito.